¡Liñe, ayer, ayer! ¡Liñe, ayer, ayer! Bueno, en relación a los chicos que llegaron sobre la hora, Martín, por ejemplo, tiene 18 meses ya, trabajando y entrenando y con una disposición extraordinaria y lejos del techo aún. Los otros chicos que llegaron, nosotros no es que hacemos cosas diferentes a lo que hacen los demás, pero la adaptación de una manera de jugar al fútbol, que cada club tiene su idiosincrasia y su identidad y también su entorno, hace que por ahí necesiten un poco más de tiempo de los que se necesitan normalmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, realmente cuando yo les digo que pienso en el día a día es porque hemos jugado mucho y no se puede pensar en el partido siguiente al que voy a jugar, se tiene que pensar en el partido. Recién hoy terminamos, conseguimos el objetivo, esto fue muy trabajoso, fue muy duro y muy difícil y acabamos de conseguirlo. Ya mañana nos vamos a trabajar en lo que venga, yo estoy siempre a fin de semestre en relación a lo que decía acá el compañero, hay altas y bajas, pero básicamente yo creo que tengo un plantel que va a dar mucho más de lo que dio este semestre, que fue muy bueno, por una cuestión de adaptación de los que se fueron y los que llegan, así que lo que sí es que si llegan, quiero que lleguen en tiempo y en forma, porque esto achica los tiempos y vamos a tener una pretemporada larga que para nosotros entrenar es fundamental y este semestre entrenamos muy poco porque jugamos muchos partidos y empezamos muy rápido.